Todos los días os hablamos de estar Lindy Marco, los sorteos, hablamos el otro día, hoy volvemos también a sortear un menú en Stanley y forman parte de nuestra familia, porque los son así ya hace mucho tiempo y nos han alimentado muchas ferias y para mí es un honor tener aquí a Noelia Velda. Noelia, muy buenas noches. Buenas noches. Y bienvenida. Buenas noches, muchísimas gracias de nuevo por invitarme. ¿Cómo estás? A estar con vosotros. Pues muy bien, se ha hecho muy corto este añito que hacía que no te veía. Es verdad, es verdad. Vienes a DOC, vienes a Lunarada. Hombre, vengo propia. Con lunares, no sabes la palabra. A Lunarada. Exactamente. Gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarme. Gracias por estar con nosotros. Por hacer un alto, porque no sé si estás trabajando estos días o... Sí, sí, estamos trabajando además a tope, a tope, sí. Pero si es que os lo buscáis vosotros. Si es que el otro día estuve en el local del pase marítimo de Almería. El nuevo de la térmica. Espectacular, espectacular. Por todo, por la decoración, por el ambiente, por el servicio, por el menú, por supuesto. El local del centro, en el puerto deportivo, también trabajando. O sea, que vais a varias bandas. En Aguamarga. En Aguamarga. En Aguamarga. Donde nació todo, ¿no? Donde nació todo, ¿sí? Donde nació el proyecto del pequeño de los hermanos, de Juanma y Pedro, que tenía una ilusión. Y esa ilusión se fue convirtiendo en realidad. Y bueno, ahora está viéndose el fruto de ese sueño que la verdad está creciendo y, ya te digo, con bastante aceptación de toda la gente. Qué bien. Bueno, son muchos frente abiertos, muchas puertas abiertas, que debe ser complicado de coordinar todo, ¿no? Pues la verdad es que conforme va creciendo a nivel número de restaurantes abiertos, vamos creciendo en equipo. O sea, tenemos un equipo de oficina que da soporte a todos los restaurantes, tenemos un equipo de cocina muy bien estructurado, tenemos un personal fantástico. Y bueno, lo que empezó siendo como una pequeña familia, pues ahora es una gran familia, cada uno con sus funciones y todo muy bien. Creemos que es bien organizado, creo que es parte de nuestro éxito. Todos los locales con una misma filosofía, pero cada uno con su identidad propia, ¿no? Sí, bueno, creo que estamos consiguiendo crear nuestra propia marca, que ya la tenemos. A raíz de abrir en Plaza Flores ya definimos un poco nuestra imagen corporativa, nuestro logo, nuestro diseño de interiores. Y luego, con la apertura este año del establecimiento en La Térmica, en la avenida Cabo de Gata, pues se ha definido aún más porque siguiendo la línea decorativa y el estilo que ya queríamos, creíamos y habíamos conseguido, pues se ha dado un plus en cuanto a decoración, en cuanto a luz, al estar al lado del mar, pues vamos, estamos superándonos. Y yo creo que va a ser esa la línea, en cuanto a Scali se refiere. Porque, bueno, Alfredo, no sé si sabrás que... Sorpréndeme. Novedades, que a ti te gusta mucho que yo te cuente novedades cada año. Claro, claro. Verás. Pues, bueno, estos hermanos tienen la mente muy inquieta. Y, bueno, han hecho ahí una alianza con el Grupo Zeta Eventos de Almería, que tiene la Cala Almería, la Rocería, la Finca del Recreo, la Enquinica, o sea, que es una gran empresa también. Pues han hecho una fusión y, bueno, ya salieron los medios de comunicación que habían cogido la antigua térmica. Y, bueno, pues hay un proyecto nuevo para, esperemos que para mediados o finales de noviembre. Y, bueno, va a ser un concepto muy chulo, que va a gustar a, yo creo que a mayores, a grandes, a jóvenes. Van a cambiar un poco la idea que había de antes y va a ser algo que va a gustar, va a gustar. Qué bueno, mira, no sabía yo esa noticia. Sí. Qué alegría. El caso es no parar, no estancarse y estar siempre en movimiento, ¿no? Es importante. Sí, 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 ha sido a raíz de abrir en la zona de la térmica. Es una zona que demanda muchos servicios, demanda restauración. Sí, fíjate que yo estuve otro día, creo que fue el día festivo, el día 15 de agosto estuve, a la hora del almuerzo, y me sorprendió. Estaba lleno, estaba a tope. No pensaba que ese local, en el lugar donde está, en el paso marítimo, iba a estar así, ¿no? Pues a raíz de ahí ha ido saliendo todo y van a hacer un proyecto nuevo muy bonito, muy bonito, muy amplio, que va a dar servicio de restauración. Bueno, es que tampoco queremos dar mucha idea, porque va a ser algo muy chulo. No hagamos spoilers, vamos a dejarlo todo a que cuando llegue el momento podamos sentarnos de nuevo y podamos contarlo, ¿no? Y podamos contarlo. Claro, claro. El equipo, crecen los proyectos y crece el equipo, evidentemente. Crece el equipo, además tenemos, bueno, como te comenté el año pasado, tenemos un centro de producción en Aguamarga, donde hacemos la elaboración de pasta fresca diariamente, que es repartida a los establecimientos, con lo cual el equipo cada vez es más grande. Tenemos el restaurante La Nona, también en Aguamarga. Es otro concepto de cocina que también está gustando mucho, porque está cerquita de la playa y muy cerquita del stall y de Marcos de allí, de Aguamarga. Qué bien. Cantidad de proyectos buenos y cuánta iniciativa empresarial estupenda que hay que resaltar y que hay que aplaudir y que hay que apoyar siempre. Aunque sé que no ha dado mucho tiempo de disfrutar de la feria, pero claro, hay que atender al público. Sí, 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 da tiempo. ¿Da tiempo? Sí, sí, somos amantes de la feria. Sí, nos organizamos un poquito para todo. Bueno, también tenemos el reservado, hablando del tema de la feria. ¿Será, será? Claro, claro, claro. ¿Hay más? Hay más, hay más. Un poco para seguir la línea. O sea, no podemos vernos de año en año, ¿no, Elia? No, no, no. Tenemos que verlo, pero bueno, vea el mes. Por lo menos para ir contando. Claro. Bueno, lo del tema del reservado sí que lleva ya un tiempecito. Es un local que tenemos frente al establecimiento de Plaza Flores. Sí. Es un reservado pequeñito con la misma línea decorativa con nuestra cocina, que tiene cocina propia además. y para una capacidad de unas 40 personas, en el que se hacen pues reuniones un poquito más íntimas, con comodidad y bueno, y ahora la feria pues está funcionando estupendamente porque te coges el reservado con tus amiguitos, tienes tu comida, hemos elaborado unos menús muy chulos y no se puede pedir más. Ya sabemos dónde vamos a celebrar la posferia, en ese reservado. Desde luego. Pues Noelia, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Ha sido un placer. Suerte con todos esos proyectos que nos cuentan. Un saludo a todo el equipo, por supuesto, y que esos proyectos que van a ver la luz en unos meses, pues sean todo un éxito, como siempre. Pues sí, que demos servicio a todos los almerienses. Muchas gracias y gracias además por apoyar también este programa, como siempre hacéis con vuestros regalos y demás para nuestro público. Pues sí, tú creyendo. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.